NUNCA LLEGARÁS A NINGÚN LADO NUNCA LLEGARÁS A NINGÚN LADO NO TENDRÁS FUTURO SI SIGAS ASÍ, VAS A TERMINAR EN LA CÁRCEL O EN LA CALLE ESTAS SON LAS PALABRAS QUE MIS PROFESORES ME DECÍAN EN REALIDAD NO PODÍAN CULPAR ¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DE UN CHICO QUE FUE EXPULSADO DEL COLEGIO POR CLAVARLE A UN NIÑO UN LÁPIZ EN LA OREJA? AFORTUNADAMENTE HUBIERON AMIGOS QUE DIJERON LO CONTRARIO ELLOS SIEMPRE TRATABAN DE LLEVARME A LA IGLECIA DICIENDOME QUE DIOS TENÍA UN PLAN PARA MI VIDA YO PENSÉ QUE ESTABAN LOCOS, PERO TENÍAN RAZÓN Y SI ALGUIEN ME HABÍA DICHO QUE TODO CAMBIARÍA POR UNA SIMPLE CAJA PROBABLEMENTE ME REIÍA SU CARA QUÉ BUEN CHISTE PERO FUE ASÍ, TODO CAMBIÓ CUANDO RECEBÍ ESA CAJITA DE REGALO, REALMENTE ME IMPACTÓ ¿POR QUÉ DIOS ME DARÍA UN REGALO, SIENDO UN CHICO TAN MALO? REALMENTE DEBE AMARME SIN IMPORTAR QUIÉN SEA O LO QUE HAGA YO LE DIJE A DIOS QUIERO DARTE LAS GRACIAS DÁNDOTE MI VIDA PORQUE TÚ ME RESCATASTE EN EL HOYO QUE YO ESTABA DIOS ME RESCATÓ Y ESE VACIO QUE YO TENÍA EN MI CORAZÓ EL LO LLENÓ DE SU AMOR ES LO MÁS PRECIOSO QUE ME HA PODIDO SUCEDER DEJÉ DE SER UN PATÁN EMPECÉ A LEER MI BIBLIA CADA VEZ QUE PODÍA Y A ESTUDIAR EL LIBRO DE LA GRAN AVENTURA UNA NOCHE DIOS ME DESPERTÓ EL ME DIJO TÚ SERÁS MI INSTRUMENTO AHORA SOY ENTRENADOR DE LA GRAN AVENTURA ESTOY EN EL EQUIPO DE ALABANZA VOY EN VIAJES MISIONEROS CON MIGRESIA Y ESTOY ESTUDIANDO EN UN CENTRO BÍBLICO PARA SER MISIONERO TODA MI VIDA SE CENTRA EN LA RELACIÓN CON CRISTO ES REALMENTE ASOMBROSO POR UN TIEMPO CREÍ LAS COSAS QUE LA GENTE DECÍA DE MI ESTABAN CONVENCIDO QUE ME CONVERTIRÍ EN LADRÓN QUIEN SABE, SIN ESE REGALO, SIN ESE MENSAJE, TAL VEZ LO HUBIERA SIDO PERO LA VIDA DE LAS PERSONAS PUEDE CAMBIAR CON SOLO UNAS CUANTAS PALABRAS PERO LA VIDA DE LAS PERSONAS VAN CENCY PIES DE LAS PERSONAS PUER DE LAS PERSONAS PUER DE LAS PERSONAS Gracias por ver el video.